Desde hace siete años, las mujeres del Chaparral participan en un taller de patchwork. Toda la semana, los martes, se juntan en la Casa de la Cultura para coser. Este año, con motivo de las fiestas, han vuelto a presentar una exposición donde se pueden ver todos aquellos trabajos que han realizado durante todo el año. Hay algunas novedades, por ejemplo, una lámpara bellamente adornada, así como los tradicionales monederos o las colchas. Todo ello en exposición. Ellas dicen que es tan costoso de realizar que no lo venden, pero en todo caso, sin duda, es un motivo para regalar a familiares y amigos. Pues mira, he hecho dos colchas. Bueno, dos, no he hecho tres. ¿Y qué he hecho más? Un manté, otro manté que estoy haciendo, monederos, dos cojines, muchas cosas. ¿Y eso qué haces? ¿Que todas las semanas por la tarde venís un ratico a coser? Pues todos los martes venimos, de cuatro a siete. ¡Gracias por ver el video! Tenemos a la profesora, le pagamos 20 euros al mes, todos los meses, y llevamos con ella por siete años. Y veo que cada año atreveis con más cosas, porque, por ejemplo, el tema de las lámparas, ¿no? Eso es algo... Este es nuevo este año. Ese es nuevo. ¿Y a cuánto trabajo prende esa tienda? No, es fácil. Bueno, es más fácil, casi de las más fáciles que hemos hecho, las lámparas. Te cuesta el trabajo porque las tienes que montar, pero que es muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!